Un saludo para todas las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano. Que escriban, que creen, que la creatividad cura. Del gallego, Rubén Espini. Rubén, el gallego lechuga. Rubén, a ver, contanos un poquitito más. Si vos te tuvieras que presentar un poco más frente a las chicas del taller, por si no te conocen, ¿cómo te presentarías? Un cantante de murga. ¿Qué es Atrevidos por Costumbre? Una murga del barrio, que sí, una tradición original y recreativa, que nos sirvió todo para curarnos y la seguimos porque nos cura todo. Así como se cura en ella con eso, nosotros nos curamos con esto. Vos sabés que muchas veces pregunto si el arte, si la canción, si la música, si la poesía ayuda. Y en este caso, entonces eso ya está. Un poema de Neruda nos llevó muchas veces a preguntarnos por la felicidad. ¿Para vos qué es la felicidad? La felicidad es hacer lo que decían. Cuando ya encontraste lo que te gusta hacerlo. Y hacerlo mejor y transformarse y diversificarse. Hacer lo que te gusta varias veces, todo el tiempo y cuantas veces quieras. Y a la vez encontrar mejores cosas para seguir haciendo. Este es un pasaje en Palermo, 2011. Martes, jueves. ¿Qué es lo que pasa cada uno de esos días? Acabamos de risa en los martes, los jueves, los días que no tocan. Venimos a eso y nada más que para eso. ¿Cuánto tiempo ensayan? Ah, lo que podemos. El año que viene vamos a hacer una murga importante. Fuimos muy importantes, pero ahora queremos ser más importantes de lo que fuimos. Porque queremos trascendernos nosotros mismos. O sea, nos gusta cagarnos de risa y así está. Y si le tuvieras que regalar una palabra para un poema, ¿cuál sería? Y la palabra que más me gusta, amor, boludo. Gracias, gracias por acompañarnos. Nos vemos. Gracias.